...también del COVID-19, porque al presidente de la calle Paul le costó un poco convencerlo para que ocupara la dirección de la OPP y finalmente la ocupó y nosotros empezamos con esta emergencia sanitaria a nivel mundial. Había tenido que ver con la crisis de 2002 y ahora se suma a esta crisis y vamos a ver cómo se vive. Lo persiguen las crisis. Sí, sí, saca el sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar aquí. ¿Arrepentido o no? No, no, después cuando tomó la decisión la tomó, ya está. Pero si había dudas sin la pandemia, con la pandemia... Mejor no me hable. Bueno, momentos difíciles, sin lugar a dudas, pero... ¿Qué diferencias, cómo lo está viviendo con lo que pasó en el 2002? Son cosas distintas. Sí. Aquello era primero un fenómeno regional y que venía de muchos años ya, porque ya desde la crisis rusa del 2008, de 1998, eran golpe, 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 y que termina en el problema enorme de Argentina, que también lo tenía Paraguay, Bolivia, Ecuador y otros países de América. Bueno, y acá nos pegó de rebote de Argentina, nos pegó fuerte, y eso era un tema de mediano plazo, seguramente, nunca de corto plazo. Esto es, suponemos que es de corto plazo, que no va a durar tanto, pero mucho más abrupto, porque en aquel momento había caída, pero alguien decía, yo bajé 20%, bajé 30%, bajé 15% en mis ventas. Bueno, acá hay algunos que están en cero, y ese es el problema más grande. ¿Y otros que están en 20%, en 30%, en 40%, no? Otros, sí, está bien. Digo, pero de todas maneras, como que la recuperación debería ser más rápida, debería ser más rápida, más aguda, como dijo, como se dice, bueno, nave corta, diríamos, más aguda, pero la recuperación debería ser más. ¿Y eso también porque es global? No solo porque es global, sino por el fenómeno, sí. O sea, la intensidad del fenómeno, a ver, estamos viendo en los demás países, son dos meses, tres meses. En Uruguay, de todas maneras, como que hicimos un proceso distinto, se atacó distinto desde el principio la enfermedad, por la razón que fuera, se atacó desde el principio distinto, y entonces, la verdad que la mayor caída nosotros la vimos en la última semana de marzo y quizás en la primera de abril. Pero a partir de ahí, si bien estamos cayendo frente al año pasado, las tasas no son aquellas tasas realmente absolutamente locas, por decirlo de alguna manera. ¿Ese momento de marzo a abril, digamos, que fue el peor momento para la economía? Entiendo que sí, salvo que pase algo ahora, que todos no esperamos y que estamos, todo el equipo trabajando para que no pase, siendo muy cuidadosos en lo que se está haciendo, justamente para evitar un rebrote, digamos. Claro. Que en realidad, vamos a ser claros, si uno mira los números fríos, ni siquiera brote tuvimos, tuvimos algunos casos en realidad. Sí. ¿Sí? Pero bueno, también uno se acostumbra a una cosa así muy chica y una cosa que ni siquiera es complicada, capaz que nosotros capaz la percibimos, che, se nos están complicando las cosas. Me entiendo. ¿Sí? Me entiendo. Sí, sí. Ahora, en cuanto a ese efecto en la economía, porque uno dice, lo peor ya pasó, ¿quiere decir que los efectos, por ejemplo, en el empleo, lo peor ya pasó? ¿O tenemos que esperar que en el resto del año se sigan perdiendo puestos de trabajo en principio? No. Yo creo que deberíamos ver, entre abril y mayo ya debería ser lo peor de todo. O sea, si ustedes me preguntan a mí, capaz que en abril debió ser lo peor, pero puede ser en mayo en algún caso, porque hubo una cantidad de empresas que igual esperaron y aguantaron, trataron... A ver, lo desconocido era tan desconocido que nadie sabía siquiera su duración. Y más o menos tenemos alguna idea de cierta duración. También tenemos, sin tener la precisión, tenemos idea de una prevalencia baja de la enfermedad en el país, todavía hoy. Sí. Y, a ver, nuestro mayor problema es este, ¿no? Lo que estábamos viendo en la frontera. Porque, claramente, si viene algo, va a venir de afuera. Internamente parece bastante difícil que sea algo... Sí, la circulación. Que la circulación, que hay, ¿sí? No parece ser tan grande. Y, además, yo creo que las medidas de distanciamiento social al final son las que dan efecto y la población ha respondido magníficamente a ese distanciamiento social. Bastante responsable. Es cierto que a veces vemos cosas que parecen no ser lo más adecuado, pero no es lo común. No es lo común. ¿Y a eso, a tu juicio, explica parte del comportamiento? A mi juicio no. A juicio de los que saben. A juicio del grupo asesor, el profesor Cohen, Raddy, y todo el grupo que tienen abajo, que son una cantidad de expertos. Vos estás trabajando directamente con ellos, ¿no? Sí, yo estoy trabajando con ellos. ¿Cómo es esa tarea de coordinación de científicos? Bueno, coordinación es coordinación. No, ¿cómo veo a ellos? Bueno, en realidad es una tarea magnífica, porque nosotros tenemos que entender que los tiempos de la ciencia son tiempos más bien lentos. Porque, bueno, porque es así. Porque tiene que ser certera. Porque tiene que estudiar y hay que chequear y hay que entender a ver si esta conclusión que estoy sacando efectivamente es válida. Claro, no se pueden pasar en casos individuales tampoco. No, o sea, tiene que haber y en el mundo... Hay un montón de protocolos de cómo tiene que funcionar la ciencia para que esté avalado el resultado. Sí, bueno, eso sí, esto es tema internacional. Ahora, acá hay una mezcla de eso y de un vértigo enorme, no solo aquí, sino en el mundo, y con un equipo enorme, un equipo que básicamente es Paganini, la parte matemática, Henry Cohen, la determinada parte médica, y Raddy, otra parte más científica, que están trabajando, que están coordinando abajo y que los demás están trabajando a un ritmo que seguramente nunca trabajaron, porque ni siquiera se... A ver, vamos a ver, no es lo mejor trabajar a ese ritmo. Claro, obvio. No es lo mejor para tener certeza, pero bueno, pero se están llegando a ciertas conclusiones y la verdad que están... Estamos en la frontera del conocimiento mundial, solo que esa frontera se nos mueve todos los días a veces. Más bien, la responsabilidad de cada paso, desde la economía, y lo más importante es el tema de salud, por ejemplo, el tema de las clases, devolver las clases. En una de las entrevistas hablaste de llegar a perder la alfabetización. Sí, a ver, la responsabilidad no es de ellos, la responsabilidad siempre es del gobierno. Claro, bueno, pero digo, en estos estudios... Bueno, sí, claro. Recomendaciones. A ver, ellos nos dicen, mire, los estudios están diciendo esto, 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 la decisión, la decisión de ustedes es del gobierno. O sea, el gobierno va a tomar más riesgo, menos riesgo. Lo que se trata de tomar es el mínimo riesgo posible, lo que es imposible no tomar riesgos. Desde el primer día se toman riesgos. Bueno, cuando vino el, diríamos, el avance por la cuarentena obligatoria, nosotros tomamos un riesgo. El presidente de la República asumió personalmente tomar un riesgo con el apoyo de un equipo, tomar el riesgo de ir a una libertad responsable que, por suerte, dio resultado, ¿no, verdad? Estábamos confiados claramente en eso. Estábamos confiados en eso. O sea, riesgos se toman. Y la responsabilidad no va a ser nunca del equipo científico porque... porque no es su tarea la decisión y, además, porque vamos a ser claros. Yo, personalmente, que hablo todos los días y más de una vez por día con ellos y con otros que están a veces medios laterales, digamos, del equipo, diríamos. A veces hablo, por ejemplo, con la gente del Paster, con Carlos Batianí, que es el director. El director, ellos claramente están mostrando lo que están mostrando. Esto que pasó ahí en Artigas con estos test rápidos. Nosotros tenemos test rápidos que fueron donados, la mayoría, ¿sí? Tenemos 50.000 test de esos. Algunos donados, otros comprados, que al principio era como la panacea. Bueno, cuando estaban para llegar, se nos dijo, miren, el porcentaje de error de estos test está entre 40 y 50 por ciento. Dijimos, bueno, no sirve para nada, lo guardamos. No sirve para nada, no los usamos. Entonces, nos retrasó también en parte ese aumento de capacidad de testeo. Ahora se están viendo otras cosas para aumentar la capacidad de testeo que tampoco parece ser muy necesario. Esa es la verdad. Hoy por hoy, por lo menos. Hoy por hoy, pero tenemos que tenerla igual. Claro. Pero tenemos que tenerla igual. Entonces, bueno, a ver, ¿quiénes nos dijeron eso? Bueno, en realidad, entre Salud Pública y el grupo de científicos, nos dijeron, no, capaz que sirven para otra cosa. Aguantémoslos. ¿Cómo? Aguantémoslos. Se está validando, el Instituto Pasteur está validando si efectivamente sirven para determinar si las personas desarrolló inmunidad o no. Quizás, quizás, todavía no lo sabemos. Pero se está validando eso. Bueno, pero no lo estamos usando para algo que nos iba a tener un problema enorme. Claro, podría ser un problema mayor. Y ahí es esa frontera de la ciencia, ¿no? De repente vos en un momento empezabas a testear con eso y encontrabas resultados que eran la mitad de lo que estaba pasando con la pandemia. No cerrabas una perilla y la cosa hubiera explotado. Exactamente. O sea, ese es el tema. Para alguien que está en los números y que trata con gente que está en los números también, yo supongo que tiene que estar la tensión entre, bueno, si se abre esto, levanta la economía acá, mejora el empleo, y también queda haber empresarios que lo deben pensar o decir. Y entonces, ¿cómo ha frenado o canalizado o aguantado todo eso frente a los argumentos de, bueno, esto no se puede todavía? Bueno. O esto es dudoso, porque hay muchas cosas que son dudosas. Claro. Bueno. Porque ahí también nosotros, este grupo tiene como, hay como cuatro áreas, diríamos. Una área es la parte económica, que aparte de ser coordinador, dirijo también esa parte económica, de ese pedazo. Sí. Nosotros tenemos como áreas, el presidente dijo de las perillas, la salud, la social y la económica. La perilla de salud, en realidad, y la económica, si uno se lo imagina, tiene desde menos riesgo de salud a más riesgo de salud, pongámosle un eje horizontal, y después tiene la económica, desde menos empleo a más empleo, o desde menos valor agregado a más valor agregado. La parte social es distinta, diría, y básicamente es la educación. En todo caso, la cultura, diríamos, y los espectáculos de Oz y demás, pero eso como que quedan, ahí hay parte económica, pero la educación, que en el largo plazo es económica, en el corto plazo es puramente social, y esos números que tú manejabas, es claramente la parte social. Entonces, la prioridad uno fue la salud. A la medida que uno va, y nosotros clasificamos a todas las grandes actividades en función de su importancia económica, en función del valor agregado, en función del empleo, y en función de dónde caen en términos de riesgo de salud. Las ubicaron en ese eje. En ese par de ejes las tenemos ubicadas desde el principio, y entonces nos vamos moviendo desde mayor valor o mayor empleo y menor riesgo hacia, nos vamos desplazando. Nosotros ya pasamos la mitad. Hace rato pasamos la mitad. ¿Sí? De eso. Pero nos queda una cantidad de actividades. Pasamos la mitad, pero que no quiere decir que estén funcionando a full. No, está bien. ¿Están funcionando? No están funcionando a full. Por ejemplo, los restaurantes que abrieron ahora varios y abrieron la mitad de mesas con separación. Por ejemplo, esos ya estaban lejos. Pero, ¿qué pasa? También uno va entendiendo, en función de lo que nos dicen y en función de lo que pasa en el mundo y cómo hacen las cosas en el mundo, cómo se puede rehabilitar e ir abriendo. El tema de los niños en las escuelas, por ejemplo, que es la otra parte. Bueno, le cumplimos al anterior. Nosotros estamos moviéndonos. Claramente, ¿qué es lo último? Mire, lo último son actividades de concentración de personas, de valor agregado bajo y de empleo en general bajo. Aunque puedan ser manifestaciones populares enormes. Sí, grandes espectáculos, aglomeraciones. Espectáculos. Todas las aglomeraciones y espectáculos. Eso está bastante claro. ¿Sí? El fútbol, lo que te gusta. O sea, el fútbol no es de los últimos últimos, pero está ahí pegándole en el palo, porque los deportes cerrados, colectivos cerrados, en lugares cerrados, son más difíciles todavía. Pero, ¿qué pasa con el turismo? Por ejemplo, que ahí sí hay muchos puestos laborales. Bueno, y el turismo, el turismo es el problema con la frontera. Porque nuestro tema es, si hoy acá adentro circula poco y puede venir de afuera, uno no puede traer a la gente a cuarentenarla. Está clarísimo. Entonces, ahí tenemos un tema, y en especial con lo que está pasando en Argentina y Brasil. Claro. Habla mucho de la frontera de Brasil porque es... Porque es seca, pero... Porque es seca, pero en Argentina hay casos del otro lado, en Gualeguaychú, en Concordia. Claro, es más fácil, salvo que Río Uruguay con esta bajante, capaz que se empieza caminando. Pero ese es el tema. Entonces, el tema del turismo todavía no lo tenemos... ¿Y a nivel interno? ¿De turismo interno? A nivel interno, es posible... Digo, los hoteles con determinados protocolos y demás, es posible que... El tema es que le rinda económicamente. Claro, claro. El tema es un tema, ahí sí, netamente económico. Pero todavía como que no... Se está pensando eso, ¿sí? Se está viendo... A ver, es difícil para un país tan chico que en el fondo las mismas personas tienen que hacer muchas cosas al final, que eso les pasa a Uruguay en muchos aspectos, ¿sí? Poder... No solo entender, entender, calibrar y conceptualizar determinadas cosas para hacerlo todo tan rápido también. ¿Sí? Y además, vamos a ser claros, el costo que se ha pagado es muy grande. Una o dos semanas de diferencia en pequeños sectores. Yo sé que para los sectores puede ser mucho, pero para arriesgar, para el país en exceso, puede ser mucho peor. Claro, porque una marcha atrás sería una catástrofe. Una marcha atrás sería muy... Sería... No sé, una catástrofe, pero sí, pero una cosa muy embromada desde el punto de vista... Ahí sí, de vuelta, económico y demás. Claro, para que está reactivando el golpe, ahí puede ser... Exacto. Y bueno, y el tema de la educación, por ejemplo... A ver, vamos a ver, el tema de los tapabocas. Primero no hay que usar tapabocas. Después hay que usar tapabocas y de hecho es de las medidas... Cuando uno está en espacios cerrados y sin esta distancia y demás, es de las medidas más efectivas. De las medidas más efectivas. El tema del distanciamiento, los dos metros, cómo se airea o no se airea, dónde hay que hacer la higienitización, es mucho más importante en los baños y en los vestuarios que en el resto, etcétera, etcétera, etcétera. El lavado de manos, el los saludos, ya ni me nombramos esas cosas porque nos acostumbramos, ¿no? Pero están incorporadas. O sea, todas esas cosas que se fueron incorporando, también para nosotros implica un cambio cultural enorme que lo van incorporando de a poco. Es imposible incorporarlo. Y el tema, por ejemplo, de las escuelas y los niños, resultaba que era la fuente más grande de contagio hasta hace un tiempo y resulta que de un mes para acá, el no, que no, que sí, que no. Y ahora los estudios dicen, miren, los estudios dicen, los niños se contagian poco, contagian poco y en general, si hubo algún caso excepcionalísimo, lo pasa asintomático y no tiene ningún problema. Bueno. Con esa nueva evidencia hay que tomar... Con esa nueva evidencia y la otra evidencia del problema educacional de lo que está pasando... Que eso es real. Que es absolutamente real. Bueno, hay que tomar, hay que hacer temas de cosas. Que no quiere decir que vaya, no se están preparando, todavía no tenemos estrictamente lo... Mañana se van a saber algunas cosas. El grupo asesor preparó, diríamos, una serie de recomendaciones y está trabajando el ministerio con ANEP sobre esas recomendaciones para ver cómo es la vuelta, las cadencias, etc. Ahora, me quedó algo que decía el director de salud de Artigas, ¿no? 3.800 uruguayos que se mudaron para el Brasil y se erradicaron en Brasil, vienen a trabajar en Uruguay porque las tarifas son más caras en Uruguay, porque todos los impuestos son más caros, ¿no? Eso nos dice mucho del Uruguay. Somos caros. Somos caros. Y eso me plantea los desafíos que tiene el gobierno pasada a la pandemia, digamos. A mediano plazo. A mediano plazo. Y otro elemento que agregaría es dos meses de seguro de paro y ollas populares por todos lados, lo cual no era algo que quizás estuviera tan en carpeta, sí. Tenemos un país que hay que mejorar mucha cosa. A ver, es claro que este hecho reveló lo que algunos decíamos, que había una pobreza no estadística, o una no pobreza estadística, mejor dicho, medida por el lado del ingreso nada más, pero que en términos generales era pobreza, seguía siendo pobreza y pobreza bastante dura, sobre todo en términos culturales y en términos de satisfacción de necesidades básicas. De hecho, las necesidades básicas insatisfechas, el porcentaje de la población con necesidades básicas insatisfechas, no había variado prácticamente desde el fin de los 90 hasta ahora. Y de brecha educativa, ¿no? Que es otro aspecto en cuanto a las oportunidades. Y después, la brecha educativa que se había ampliado, eso es para el futuro. Si ustedes quieren saber cómo va a ser la distribución del ingreso futuro, miren cómo es la distribución de los resultados educativos hoy. Y si uno no achica eso, todo puede ser artificial y por un tiempo, mientras los precios de los commodities estén fenómenos o mientras tengamos capacidad de endeudamiento. Cuando eso pasa, bueno, se ha asistido a más de 800.000 personas, más de 800.000 personas, 23, 24% de la población total asistida, de una, ahí diríamos que tenemos la verdadera situación social del país, además de tener muy comprometida las finanzas públicas y nuestra capacidad de deuda muy comprometida. ¿Pero es la verdadera situación o es la situación en el marco de la pandemia? Yo sé que algunos necesitan asistencia igual, pero esto no es lo normal. Hay mucha gente que hoy está necesitando asistencia, pero que en realidad tiene una fuente de ingresos totalmente genuina y que le alcanza para vivir. De esos 800.000, ¿cuántos que hoy están sin trabajo en realidad trabajan en algo que tiene valor agregado cuando la cosa es normal? No, que pueden tener valor agregado, sí, pero que no están fuera de la pobreza. Está bien. Que tienen valor agregado, no tengo duda, por supuesto, pero que no están fuera de la pobreza. ¿Y qué espalda va a tener el gobierno para encarar esta situación cuando termine? Bueno, la verdad, como se dijo... Porque parece que también va a haber una emergencia para atender una vez que termine la sanitaria. Sí, sí va a haber una emergencia para atender. Yo creo que el presupuesto va a tener que reflejar eso de alguna manera. Se está trabajando sobre el presupuesto. También tenemos algunas limitaciones enormes. Por ejemplo, lo que yo llamo los cheques voladores que han quedado. El Ministerio de Transporte, a partir del año 2023, los cheques voladores son las cuotas de las PPP, los pagos de las PPP. Tiene cero peso para gastar, para invertir a partir del año 2023 pagando las cuotas. Cero. En realidad tiene algo negativo. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Tenemos que, por lo pronto, buscar la manera de hacer un espacio para que haya inversión pública, porque más allá de si reactiva o no reactiva, hay esas discusiones que es necesaria, nadie le puede dudar. ¿Ah? Bueno, eso es una situación realmente terrible para nosotros. Entonces, la reestructura del sector público necesariamente siempre es lenta y además tenemos que hacer espacios. Quizás cambiando algunos de estos programas y cómo vemos la asistencia. También en la asistencia tenemos cierta confianza, porque en algunos programas muy grandes hemos visto que prácticamente tres cuartas partes del gasto no llega al beneficio final, sino que se pierde el medio en consultorías, organizaciones, honorarios y demás. Con lo cual, y programas grandes. Entonces, ahí lo que se está haciendo es estudiando, evaluando esos programas para entender bien dónde están los puntos claves y ver cómo se llega de verdad al destinatario final, que es el que precisa. Tenemos y tenemos necesidad de bajar el déficit. La verdad sea dicha, estábamos confiados en que íbamos a crecer mucho. Este año, lamentablemente, no vamos a crecer. La ministra ya dijo la estimación de caída de la actividad. Tenemos confianza que el año que viene empecemos a crecer y a crecer fuerte. Ahí tenemos un tema, vamos a ver qué pasa con Argentina, cómo termina solucionando Brasil el tema. Brasil hoy nos está complicando también por el tema del tipo de cambio. Hoy no nos complica por la devaluación del real, porque tenemos las fronteras semicerradas. Pero también lo normal sería que el real se aprecie frente al dólar cuando también en Brasil la situación sea más estable, porque tampoco Brasil estaba con problemas económicos grandes, más bien venía repuntando. Del lado argentino, la situación es bastante más precaria. Bien, voy a cambiar de tema y hablar sobre las últimas diferencias entre el gobierno y la oposición sobre este memorándum de entendimiento de UPM y este ahorro o no ahorro. Vamos a escuchar antes de hablar lo que decía Pablo Ferreri en Telemundo. Hubo una conferencia de prensa en el año 2017 que la dio Álvaro García, que en ese momento era el director del OPP, anunciando los 60 millones de dólares para infraestructura vial. Participé personalmente en el diseño de la arquitectura jurídica para poder armar un fideicomiso en el cual se volcaran los dineros que UPM iba a poner. ¿Y el ahorro que el gobierno dice que logra con este nuevo acuerdo es novedad para ustedes o no? No lo es, porque te reitero, los 60 millones de dólares estaban previstos, las inversiones en un vivero y en la ampliación de una planta química también. Lo que hay algunos cambios es, por lo que vi en el anuncio, porque tampoco se publicó el memorándum de entendimiento al que se llegó, es algunos cambios en la parte de la energía eléctrica. Como UPM va a utilizar más energía porque va a ampliar su planta química, volcará menos energía a la red y, por lo tanto, habrá que comprarle menos energía. ¿Cuál es su posición, el FIE? No, no es mi posición. La de gobierno. Sí, es lo que dice el nuevo acuerdo, básicamente. A ver, vamos, lo más fácil, vamos de lo más fácil a lo más difícil. Lo más fácil es, hay un acuerdo donde UPM pone 68 millones de dólares más, que no estaba en ningún lado, para la conexión de cerrar el anillo, el anillo es una conexión de redundancia para evitar los cortes de energía eléctrica y tener mayor estabilidad en la red, que va de Tacuarembó a Salto Grande, que hace una B corta de vuelta, que baja a Chamberlain y va a Salto Grande. Eso no estaba en ningún lado, son 68 millones de dólares adicionales. O sea, son nuevos, es otra inversión, no es que se saca de un lado para poner en otro. No, no se saca de un lado, es nueva inversión. Estaba comprometido 10 millones de dólares, ahora son 78, o sea 68 adicionales. ¿Por qué el comunicado UPM dice que se mantiene encambiada la inversión? Eso tiene que preguntarse a la empresa, pero eso se los puedo asegurar, está allí. Desde el punto de vista de ellos, la inversión de ellos se mantiene encambiada, no sé si es la plata que ponen, ahí es la inversión de ellos, no sé, desde nuestro punto de vista se lo puedo asegurar, segundo. O sea, porque esa inversión en principio la iba a hacer el Estado Uruguayo, los otros 68 millones. Sí, el costo del anillo total son más de 200 millones. Ah, bien. Lo que pasa es que hay un adicional para conectar justamente por la venta de energía de UPM, porque UPM va a tener un excedente de esa planta del horno de 150 megavatios hora. ¿Sí? Y ese, en la red, si se conecta a la red actual, puede generar inestabilidades. Sí, ahí también hay parques eólicos y demás. Entonces, había que hacer eso, o sea, estaba comprometido por el gobierno a hacer la obra. Bueno, la obra completa costaría 78 millones de dólares, ahora hay un aporte de 78 millones. Diez ya estaban comprometidos, ahora hay 68 adicionales. Segundo punto, las inversiones adicionales no estaban en ningún lado, no fue así. Y nosotros, cuando empezamos a negociar, lo primero que dijimos es, precisamos inversiones adicionales y en especial inversiones que consuman energía. Justamente porque... Por ese excedente. Porque el excedente de energía, el Uruguay no lo precisa. Y no lo va a precisar como por 15 años, en principio, o capaz que por algo más. De hecho, el Uruguay en los últimos dos años, casi tres, el consumo de energía no ha aumentado. Porque la industria siguió cayendo, ¿sí? Que es el mayor consumidor de energía. Y además, existen hoy tecnologías que ahorran energía con el mismo producto final. Por eso no está subiendo el consumo, tenemos un exceso de energía que estamos pagando en todos estos contratos de Take or Pay que hicimos, que son algunas centenas de millones de dólares por año que estamos pagando y no usando, y tirando. ¿Sí? Que eso también lo vamos a poner en su momento arriba de la mesa cuando tengamos los cálculos precisos. Acá había un costo adicional bien grande, lo sigue habiendo. Entonces nosotros dijimos, precisamos más inversiones. Bueno, ahí en las discusiones surgieron estas dos inversiones que no estaban previstas, que en algún momento se podrían hacer. Yo no discuto que si dentro de cinco años, no tengo ni idea, en realidad. ¿Sí? No estaba firmado. No, no estaba ni firmado, ni hablado, ni en ningún documento. Y además, cuando eso surgió después. O sea, no es algo que estaba, diríamos, no, vamos a hacer esto dentro de cinco años. Y yo creo que, sobre todo, la ampliación de la planta de insumos, no sé si estaba en el radar, claramente. La otra podría ser, pero era para más adelante. Segundo, ahí nosotros tenemos un ahorro básicamente porque se consume energía. ¿Sí? Esos son unos siete, mínimo siete millones de dólares por año. Mínimo. Más allá de la generación de puestos de trabajo, de la inversión, etc. Después, vamos a lo que queda como más complejo, en realidad. Los 60, famosos 60 millones. Sí. En realidad, había un anexo que no estaba en ejecución, todavía no estaba aprobado, que tenía un conjunto de obras en las cuales UPM quería determinado conjunto de obras y decía, bueno, nosotros vamos a poner para este conjunto de obras, vamos a financiarlo a través de fideicomiso, en hasta 60 millones de dólares, hasta 60, y vamos a pagar en 10 años. El gobierno tiene que hacer de acá a que empiece la planta, de acá a dos años y medio en este caso, y lo vamos a pagar en 10. Bueno, ahí lo que se cambió es, nosotros hicimos la evaluación de ese conjunto de obras, la cifra era, el costo era sustancialmente menor a 60. Sustancialmente menor a 60. Entonces, el acuerdo y, ¿qué llegó? Es, primero, se tiene que pagar en tres cuotas anuales, una hora, una hora de dos años, se tiene que pagar 60 millones de dólares, no hasta 60. Entonces, ahí nosotros tenemos un ahorro, y además después teníamos que hacer otra cantidad de obras adicionales, de las cuales había que financiarlas, eran bastante caras. Algunas fueron eliminadas porque no le encontramos el porqué, y UPM aceptó que fueran eliminadas. Otras se van a hacer, por ejemplo, el puente centenario sobre Río Nero, un puente paralelo entre la Puebla Centenario y Paso de los Toros, y un bypass sobre Río Nero. Y usando esos 60 millones. Bueno, sí, usando esos 60 millones. Habría que restarle a ese ahorro lo que se use. Bueno, pero es que ya estaba comprometido también. No, estaba comprometido. O sea, en realidad lo que hay que poner como ahorro es la diferencia entre los 60 que se va a recibir y lo que costaba eso efectivamente. Más las obras que se dejan de hacer, y en otras cosas también hubo cambio de algún proyecto donde nosotros, por ejemplo, en el Río Negro, nosotros concentramos la inversión, que era un programa bastante etéreo en ciertos aspectos, nos concentramos la inversión en el saneamiento de Paso de los Toros y en la calidad del agua del Río Negro. Y todo el resto, dijimos, no muchachos, esto ahora no, no es lo primordial. Estas cosas son primordiales, las precisamos, parecen lógicas además, y se puede ver. Entonces todo eso da un número aproximado de los 250 millones. Es cierto que una parte es en 20 años porque es el ahorro de energía, más la inversión, más la generación de puerto de trabajo, que cada uno lo puede evaluar. El cálculo ahí. Este cambio de tema, ayer el presidente destituyó al presidente de Antel por la presupuestación de 856 funcionarios, que quedó además revocada por el ministro Paganini. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cómo va a actuar el gobierno respecto a esos funcionarios que además no son necesarios? ¿Ninguno de ellos estaban contratados por algo? ¿Qué puede pasar con el servicio de Antel si no están esos casi 900 funcionarios? A ver, personalmente, creo que a todos nos sorprendió la presupuestación. De hecho, ni siquiera pasó por la oficina, previamente, el presupuesto. Después, en principio, había como un decreto que parecería ser que lo podía hacer así. Yo esas preguntas no las puedo contestar hoy. No las puedo contestar. Lo que sí está claro es que se ha encontrado un exceso de funcionarios públicos prácticamente en toda la administración. En todos. Y también en las empresas públicas. Y mismo cuando uno ve los números de Antel y compara el servicio con la cantidad de empleados en términos de compañías internacionales, está bastante sobredimensionado. Bueno, el Antel es un capítulo bastante aparte. De hecho, ahora salió el balance de Antel y la evaluación del Antel Arena, en el cual se le evaluó al 36% del costo. ¿Cómo? El Antel Arena, en el balance, está evaluado al 36%. La auditoría lo evaluó al 36% del valor que estaba en libros. ¿Qué quiere decir? ¿Nos costó 70 y pico de millones y vale 30? Un costó 100 y vale 36, más o menos. Es lo que dice el balance. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que hubo un sobre... ¿O se calculó mal la inversión? No, desde el punto de vista... A ver, lo que está diciendo eso es que el valor de mercado de eso en función de su supuesta rentabilidad, de cierta rentabilidad, no pasa de eso. Por lo tanto, es una inversión que claramente no era conveniente desde su momento, más allá de que ser absolutamente ilegal porque está fuera de la especificidad de la carta orgánica de Antel. O sea, nosotros sabemos que las cartas orgánicas dicen en qué puede actuar y en qué no puede actuar cada empresa pública. Por ejemplo, ANCAP no puede estar en las telecomunicaciones, por decir algo, porque su especificidad es otra. Tampoco se puede poner a organizar espectáculos. Bueno, antes lo hizo. Bien, Isaac Alfin, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.